Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, en el día de hoy nos encontramos de vuelta en otro video de... digo muchas veces video, ¿verdad? Bueno, no hay problema. En el video de hoy, tengo un objetivo que cumplir. Tengo que... a ver, déjenme configurar el mouse bien, ahí está. Hacer este video sin editar. Bueno, eso digamos que no es un reto, ¿verdad? Porque un reto más bien vendría a ser matar a 20... O sea, ¿por qué no escucho el juego? Eh, creo que tengo configurado para que... ¡Ay, es que soy su normal, amigos! O sea, ¡no! Me puse los audífonos y no estoy escuchando el juego porque se está escuchando desde los altavoces, pero... Pero ustedes tampoco están escuchando el juego. Entonces voy a tener que rein... ¡No, no, no, no! ¡Miren! ¡Vamos a hacer algo! Voy a poner de título que estoy jugando en Minecraft sin sonido y que está bien difícil. Y sí que realmente puse lo mismo, ¿sabes? Porque aquí tampoco es que importe mucho el sonido. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hijo! No, es que está súper difícil jugar sin sonido. Sí, sí, sí. ¡Uf, uf, 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 uf! Y como... ¡No, man! Cubo, por favor, puedes concentrarte bien y meterte en una partida. Gracias. Ahí está. Eh, bueno. Como les decía, pues no iba a saber qué título le iba a poner a este video. Porque les voy a explicar una cosa, ¿ok? Ahorita, o sea, ahorita, ahorita, digamos en esta etapa de la universidad, estoy teniendo muchos trabajos, muchos proyectos y cosillas así. Entonces, por esa razón, no he sido tan activo en el canal. Yo creo que muchos de ustedes ya saben que yo le meto mucho... Mucho empeño. O sea, le dedico mucho tiempo a la escuela porque le doy más prioridad que YouTube. YouTube, evidentemente, porque, pues, digamos que la universidad me va a dar con qué comer y YouTube puede que sí, pero no toda la vida. Entonces, pues, prefiero tener una carrera y ya después, pues, si se da el caso, pues, YouTube y todo ese rollo, pues, ahí se puede dar. Pero, digamos que yo prefiero darle prioridad a la escuela. Eso deberían de hacer todos, no eso de que, ay, no, pues, tengo tarea, pero voy a hacer un video. Pues, no, bro, no. Yo ahorita estoy haciendo un video también porque, no, no manches, hace cuánto tiempo que no tenía tarea. O sea, el día de hoy no tuve. O sea, el día de hoy fue así como que, lol. Llegué a la casa, me puse a pensar, ¿de qué tengo tarea? Y no tenía nada. Y yo, what the fuck, me voy a dormir. Y, y, y me dormí y digamos que apenas me estoy despertando. Si están viendo este video de un día después o cosillas así, pues, déjenme les explico que... Chaval, ¿tú de dónde saliste? ¿Tú de dónde saliste? Hasta luego... Nomás. Rápido, rápido. ¿Cuánto llevo de video? Tres minutos. Neta llevo tres minutos nada más. Bueno. Lo que les decía. Que, que hoy salí. Me quedé dormido. Bueno, no me quedé dormido. Realmente me quise dormir porque estaba un poco cansado. Dije, mira, me voy a dormir. Y, ya después. Y, eh, grabo. Bueno, de hecho, pensé que no iba a grabar porque pensé que me iba a despertar más tarde. Pero me desperté a eso de las... ¿Qué hora es ahorita? Son las cinco y media de la tarde. Cinco y media, uki, de la tarduki. Hola, bro. Hasta luego. Que te vaya bien. Y nos vemos a la próxima. Se me hace muy raro no escuchar el juego, se los juro, eh. Porque siento... O sea, cuando no escucho el juego, es cuando realmente siento que estoy gritando como tonto. Porque sí. O sea, son las cinco de la tarde y ahí hay... ¡No te caigas, cubo! Es que soy su... No. Es que soy bien tarado, amigos. Estoy bien tarado, pero... Una... Una... Este mapa no me gusta. Vaya basura. Eh... Una partida, les aseguro que sí la voy a ganar. Y, de hecho, también les quería decir que... O que la canción, este mapa, no lo quiero, amigos. Ese mapa no lo quiero. También les iba a decir que iba a ser un video específico con eso. Pero dije... Ah, no. Mejor no. De... De que me cambié la skin. O sea, ya no tengo la skin de Halloween. Porque ya pasó Halloween. O sea, fue... No sé qué día fue realmente. Pero digamos que la temporada de Halloween, pues ya. Ya. Como que ya. Fue pasado. Y ahorita... El futuro es hoy, amigo. El futuro es hoy. Y el futuro es cubo. Cubo para presidente XD. Y bueno, chicos. También... Perdonarme. De que... Perdonarme entre comillas. ¿Sabes por qué? Pues... Es mi canal XD. No, pero... Me refiero en el sentido de que... De que... Pude haber grabado antes de dormirme. Editado así súper rápido. Y hacer este video más chido. Pero es que la neta. Estaba bien cansado. Entonces, digamos que eso de... De arreglarlo después. De editarlo y todo ese rollo. ¡Hola! ¡Sí se salvó! Es hacker. Es hacker. ¡No! ¡Ah! Se murió. Espérate, espérate, espérate. Creo que los hackers, entre más tiempo estén ahí volando. Los van a banear. Porque los detecto. Me emocioné mucho porque pensé que me había salvado Pero Nel, bro, Nel, no me salvé ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué es lo que voy a hacer, amigos? Voy a ganar esta partida Se los aseguro porque ya llevo 5 minutos Es que... Porque pienso que me faltan como un minuto para llegar a los 10 minutos Pero no, apenas llevo... No manches, estoy haciendo una partida por cada minuto Y pues es evidente, es obvio Que las estoy perdiendo porque hace que no juego Minecraft Uuuuh, ayer Pues sí, no, pues ayer fue cuando subí el video Ayer subí video La neta no, supongo que sí, ¿no? Hoy es miércoles Hoy es miércoles, ni siquiera sé qué día es hoy Creo que sí es miércoles Pero, a ver, amigo, hazte para allá, hazte para allá Déjame agarrar mi cofrecito por aquí A ver, y este, no tengo nada, ¿verdad? O sea, todo lo que estaba ahí ya estaba acá Entonces vente, vente, compilla Déjame, pongo la lava por aquí El casquito, este casquito de aquí me lo quito y este me lo pongo Ok, venite Sí, sí, pégame con las bolitas Pégame, pégame, pégame Pégame Pégame, no hay pedo, amigo No hay pedo Tú, tú Imagina Imagina que sí me matas, ¿va? Hazle así como que ¡Ay, lo maté! Lo rectié, sí, sí, sí Simón, Simón, tú, Simón Yo últimamente estoy jugando mucho con mi alternativa Porque... ¡Ay! Creo que no llegaba Porque antes me acuerdo que jugaba con mi cuenta original Con mi rango youtuber Pero me di cuenta De que muchos de mis suscriptores Cuando me veían en una partida Era... Era de que Se concentraban muchísimo más Me hacían, digamos, que más Más... Más énfasis Entre los demás No, sí tengo caña Pero no la tengo puesta Donde va Así que creo que voy a morir Ok, no voy a morir Ah, mira, tengo huevos ¿Estás listo para que te dé con los huevos? Hijo de tu... Toma, muerto Ok, GG ¿Y tenía pechera bonita o no? Creo que no, ¿verdad? No tenía... O sea, pechera bonita Me refiero a pechera con protección Pero creo que no Así que como no tiene Pues vamos a tener que andar buscando Mira, mira Esta manzanita aquí me la voy a comer Porque no tengo regeneración Mira, ahí hay uno Y el otro Ah, nada más quedas tú No, amigo Es... 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 Es nuevo en CubeCraft Tiene el kit del... Del... ¿Cómo se llama? Constructor Es nuevo, bro ¡Oh! Está empezando a jugar Minecraft ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno Vamos a hacer que haga su primer... Bueno, es que quién sabe A lo mejor puede que nos esté trolleando, ¿verdad? Puede que nos esté trolleando Y que no sea su primera partida Y que me rectee a Easy Peasy En la Easy Bros No se fíen No, 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 no es así Mira, vamos Vamos a asustarlo Y vamos a hacer que se mate solo, ¿va? ¡Ay! ¡Ay, hijo de su madre! Conocí a Naruto Espérate, espérate Quiero ver una cosa ¿Por qué me aparece eso? Como si tuviera hacks Espérate, espérate Déjame meter rodeo por acá Déjame hago esto por acá ¡Mira, ven! Eso de ahí no sé qué es Eso... A ver, espérate ¡Ah! Lo tengo con la... ¡Oh! ¿Qué es esto? Emotes ¿Qué es eso? ¿Opciones? ¿Legimote? ¿Adams? Emotes Eh... 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 Emotes No ¿De dónde? What the fuck? A ver, espérate Primero que nada ¡No! ¡No te quería matar! ¡No te quería matar! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No, no! Soy una muy mala persona Soy una muy mala persona Es que con el agua Tengo como que para... A ver, ¿dónde tengo el agua? Aquí No, espérate ¿Cómo era el agua? Tengo... ¡No! Me crashó Me crashó Me crashó No, no me crashés No me crashés Por favor No me crashés Por favor Que no quiero editar este video Y no quiero que se me... No, por favor Y no sé si se me crashó el juego ¡No! Sí se me crashó ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? O sea, ustedes no están viendo nada Pero... Digamos que... Imagínense Que se me crashó Y ya apenas tengo que empadarlo otra vez Para iniciar Entonces... Vamos a esperar a que inicie De mientras les cuento mi vida Miren Yo salí... Yo nací un día 9 de octubre de 1996 Era un día soleado Platicando de su vida realmente No, no, no Eh... Vamos a jugar la última partida La última partida Y... 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 Oye, la gané ¿Sí, verdad? Ah, entonces digamos que el reto del día de hoy ya está cumplido Entonces lo que voy a hacer Es que no sé qué es eso de los emotes Emotes Oh, mira Menú de emotes ¿Pero cómo configuro los emotes? ¿Sabes cómo? Porque emotes para aquellos que no sepan son emojis O sea, esas caritas y todo ese rollito Pues esos son los emotes Pero en English, bro En English OpenEnglish.com Ok Mira, voy a hablar desde ahora en inglés Si no entienden inglés Ni modo Ya, ya, ya Ya no entenderán nada de este video Ok Em... Em... Hello, bro How are you? How are you? And... Oh, oh You are my crack Ah, no No, no, no No, no No is No is My crack No, no, no En tonsations No 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 me va a dar visitations Perdón, perdón Un paréntesis Perdón por los que no entienden inglés Pero es que yo soy Yo soy El creador de OpenEnglish Ya no Acá salgo en un video Un cubo Un cubo así de OpenEnglish.com Servicio 24 horas Los 24 Los 254 días del año Algo así dice el anuncio, ¿no? Oye, tú Se me figura que tú tienes hacks ¿Verdad, amigo? No sé por qué Pero como que se me hizo Que se devolvió Bueno, ese bug Puede pasarle a cualquiera Es que soy Es que Es que amigos Es que amigos Es que amigos No bajes No bajes No bajes No bajes Tiene hacks Tiene hacks Tiene hacks Última partida Última partida Aunque dure una hora En subirse este video Vamos a hacerla Una partida super rush Increíblemente Impresionante Ah, mira Y me tocó un mapa rush Perfecto No, 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 no Es que con este Mira, voy a elegirme este kit Acá yo lo tengo que comprar Bueno, me lo compro Y A ver si no la cago Porque No tengo el La ¿Cómo se dice ¿Cómo se dice el asha? Entonces Como no tengo el asha Pues no puedo romper los cofres Y pues no puedo ser más rush De lo que estoy diciendo ahora Porque Pues tengo que agarrar las cosas manualmente Deja de Deja de pegarme con los huevitos Que ahora sí Te voy a rectear Bro Como no tienes una ideation No tienes una idea De cómo Cómo vas a quedar Después de que te De que te pegue Eh, se cayó Oye, tú No, 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 no 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 vas a llegar No, bueno No hay pedo que llegues No hay problema que llegues Porque yo voy a ir al medio Y te voy a rectear Te voy a rectear Easy, pisi, bro Easy Easy, pisi, bro Tengo poción de velocidad Así que no No sirve de nada Que te pongas a A correr, bro Yo Tienes más armadura que yo, creo No, espérate No, si tienes casco Y yo no tengo casco Así que dame tu casquito Por favor Dame tu casquito Rápido, por favor Que si no me lo das rápido No puedo ir a por los demás Mira, hay dos Perfecto Y los dos salen corriendo Pues, ¿qué les pasa, amigos? ¿Qué les pasa? ¿Qué le...? A la chiva Lo recti O sea, le di un hit Y se la dio el pobre A ver No salgas corriendo No salgas No, 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 no Caca, caca Ahí está Oye, tú Aunque me querías hacer la rapiña, ¿verdad? Me querías hacer la rapiña Este vato tiene más hacks Que tu abuela ¿Por qué hay tanto hacker en Cubicraft? No tengo idea Pero yo ya me voy Si te gustó Dale like al video Y si no te gustó Suscríbete No, también dale like al video Y pues nada Si llegaste hasta el final Pon hashtag Ya me suscribí Y si no estás suscrito Pues te suscribes Así que nada, chicos Yo soy Cubras Por hoy Nos vemos en el próximo video Adiós Bye Bye Chau